Al proceso electoral que inició el primero de octubre, lamentablemente tenemos el registro de dos candidatos fallecidos que están registrados ante los OPLES, ante los organismos electorales de los estados. De cinco precandidatos quienes ya contaban con registro oficial ante sus partidos políticos, aunque no estuvieran registrados en los organismos electorales. También se tiene conocimiento de ocho de personas aspirantes quienes aún no contaban con registro oficial ante sus partidos políticos o ante las instituciones electorales, pero habían sido mencionados para un cargo de elección popular o en algún momento manifestaron su deseo de competir. Adelante está la lista completa, pero sabemos que la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales están llevando a cabo las investigaciones correspondientes de los casos. Confiamos en que no habrá impunidad y estamos en toda la disposición de ayudar, de apoyar las investigaciones.